de la ciudad de la ciudad de Terror en el país. En menos de veinticuatro horas se han registrado dos feminicidios tras una semana en la que varios niños fueron víctimas de atrocidades. Especialistas urgen medidas para promover la salud mental. Tenemos las historias más adelante. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Iniciamos en la búsqueda de lograr que el Ministerio Público Independiente en el proyecto de reforma constitucional se establezca que el mandatario propondrá al Consejo Nacional de la Magistratura un único candidato como Procurador General de la República. Y como nos cuenta Jessica Soriano, el presidente del Senado aseguró que todos los sectores serán escuchados y que este martes la pieza será puesta en la agenda del día. El Poder Ejecutivo dio este lunes a su primer paso para iniciar el proceso de revisión de la Constitución. El proyecto de reforma a la Carta Magna contempla que el presidente de la República será quien proponga un único candidato o candidata ante el Consejo Nacional de la Magistratura para que el equipo lo designen el cargo de Procurador de la República, según reveló el consultor jurídico Antoliano Peralta, quien entregó la pieza al Senado. No será terna, será propuesto por el presidente de la República un nombre y si no es, si no es aceptado por el Consejo deberá proponer otro. Al acudir a la Cámara Alta con un grupo de subconsultores de la presidencia, Peralta informó que el proyecto fue modificado para que el Procurador de la República sea cambiado o ratificado cada dos años, en lugar de los cuatro años planteados originalmente, corrección que responde a recomendaciones de juristas que consideraron excesivo un periodo tan largo. Será inamovible por dos años, salvo un juicio político que lo pueda destituir por falta grave y podrá ser designado, ratificado en su puesto, tantas veces como el Consejo de la Magistratura así lo considere. De acuerdo con la propuesta, el presidente Abinader busca modificar otros artículos de la Constitución, como establecer un nuevo candado que evitaría que los mandatarios se mantengan en el poder más allá de los dos periodos constitucionales, así como unificar las elecciones que entraría en vigor a partir de 2032. Los cambios a la carta sustantiva que impulsa Abinader también incluyen la reducción de la matrícula de los diputados de 190 a 137, la cual entraría en vigencia a partir de las elecciones de dos mil veintiocho. Una vez aprobado y publicado el proyecto de ley en el Congreso, la Asamblea Nacional Revisora tiene un plazo de hasta quince días para reunirse y conocer la reforma que se propone en esta iniciativa. Jessica Soriano, Noticias S.I.N. La procuradora Miriam G. Van Brito aceptó continuar en el cargo hasta que se materialice la reforma a la Constitución, como le solicitó el presidente Abinader. Sin embargo, planteó una serie de limitaciones durante el periodo de transición que consisten en debemos abstenernos de acciones y decisiones que tengan un impacto financiero que pueda comprometer la gestión de quien me haya de sustituir dentro de pocos meses. Este es un momento para actuar con comedimiento y prudencia en el manejo del gasto en compromisos que tengan impacto económico a largo plazo. El discurso pronunciado por el jefe de estado en la juramentación de su segundo mandato está divorciado de la realidad, según indicaron los presidentes de partidos de oposición. Jessica Pellán nos tiene más. Y el desempleo se ha reducido durante los últimos tres años. Para el presidente de la Fuerza del Pueblo, los logros presentados por Abinadere corresponden a datos manipulados al asegurar que la economía nacional y la inflación de los últimos cuatro años no han tenido el comportamiento que exhibió en su alocución. En el mes de marzo, cuando ya estamos entrando a las elecciones, el crecimiento económico fue solo de 1.6%. El Banco Central nos anunció, increíblemente, en el mes de abril, al mes siguiente, se dispara 7.8%. Ustedes saben por qué. Las elecciones del mes siguiente. Pusieron a circular todo ese dinero y de 1.6 se disparó a 7.8%. El también expresidente indicó que el crecimiento económico mostrado por el mandatario no es percibido por la población, al detallar que el incremento de los precios de la canasta básica no es proporcional al aumento hecho al salario mínimo. Hoy el pueblo dominicano tiene menor capacidad de poder adquisitivo que lo que tenía cuatro años atrás. No hay motivo para negocijarse, no hay nada que aplaudir en lo que se refiere a materia nacional. Fernández también criticó la propuesta de reforma constitucional sometida por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional en lo relativo al Ministerio Público, a lo que también se sumó el Partido Opción Democrática, cuya presidenta restó méritos al proyecto. Por el hecho de que no nombre el presidente significa que no es independiente, no, no significa eso, porque el procurador está sujeto a la Constitución y a la ley orgánica del Ministerio Público. Una demanda que no toma en cuenta la necesidad de actualizar, que se deje de cobrar impuestos a los salarios por debajo del costo de la canasta familiar, incumpliendo la ley. De igual forma, señalaron que contrario a lo dicho por Abinader, la inversión extranjera directa se ha estancado. Fernández dijo también que el presidente Abinader desilusionó a la población al no concluir las obras que prometió durante su primera juramentación. Jaycee Capellán, Noticias Sini. Seguimos con el mandatario porque acusó este lunes al presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, de apoyar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Afirmó que Fernández no ha respaldado ninguna iniciativa de su gobierno y que tienen visiones diferentes, no solo sobre República Dominicana, sino también del país sudamericano. Se recuerda que Abinader, junto a 22 países, solicitaron que el Consejo Nacional Electoral muestre las actas con los resultados de Venezuela, mientras que Fernández participó como observador de esas elecciones. No tuvieron de acuerdo con la forma en que se manejó la pandemia, no tuvieron de acuerdo con la segunda vacuna. Y además, hay que admitir que tenemos posiciones y visiones muy diferentes, no solamente sobre la República Dominicana, sobre el mundo. Él ha criticado nuestra posición sobre Venezuela, tenemos posiciones muy diferentes, él apoya el régimen, nosotros pensamos que debe haber democracia. Durante la semanal, el presidente, junto a su equipo económico, además dio a conocer la implementación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual contribuirá a reducir la acumulación de la deuda y garantizará la estabilidad económica, según dicen. Joel Martínez González, quien se desempeñaba como secretario general del Ayuntamiento de La Vega, asumió este lunes como alcalde interino del Cabildo Vegano, tras la renuncia de Kelvin Cruz y Amparo Custodio. Era la vicealcaldesa, respectivamente, porque Kelvin era el alcalde. Martínez González garantizó que asume la posición con responsabilidad hasta que el presidente de la República decida quién se quedará en el cargo de manera definitiva. En su carta de renuncia, indicó Amparo Custodio que el electorado votó específicamente por Cruz como alcalde y por mí como su compañera de fórmula para la vicealcaldía. No fui candidata para otra posición dentro del Estado y probablemente no habría aceptado la candidatura si otra persona hubiera encabezado la boleta. El presidente designó este lunes a seis nuevas gobernadoras civiles en las provincias de Espaillat, Ato Mayor, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo, Valverde y Dajabón. En la provincia de Espaillat designó a Patricia María Muñoz Salcedo, en Ato Mayor a Maribel Guadelupe Simón y en María Trinidad Sánchez a María López Polanco. Asimismo, en la provincia de Santo Domingo designó a Lucrecia Santana Leiva, en Valverde a Marta de Jesús Collado Osoria de López y en Dajabón a Severina Gil Carreras. Una mujer murió a palos la madrugada de este lunes en Cristo Rey, a manos de su pareja, quien luego emprendió la fuga, o mejor dicho, le emprendió fuego a la vivienda, provocando el estallido de un tanque de gas que le dejó heridas graves al agresor y a vecinos de la zona. Sandy Cuevas nos tiene más. El homicidio de Cristina Veras Pimentel, de 34 años, fue la culminación de una historia de maltratos por parte de Manuel Encarnación Ortiz, de 60, según los vecinos y allegados. Llegó, ella no sabía que ese hombre era un verdadero monstruo, de verdad, que era un hombre violento y le gustaba agredir a las mujeres. Todas las mujeres que han vivido con él, él ha maltratado, pero no como tanto a ella, que la dejó así muerta. Ella me dijo, mi prima me sacó un cuchillo, y yo le dije, ¿qué tú haces con ese hombre? Suelta ese hombre, porque va a llegar el tren, porque se va a matar. Los familiares de la víctima aseguran que antes de cometer el crimen, Encarnación Ortiz sacó de la vivienda en el sector La 40 de Cristo Rey. A los tres hijos de su esposa y minutos más tarde prendió fuego a la vivienda. Cerró la puerta y abrió el tanque de gas y metió fuego. El impacto, yo estaba ahí afuera y llamando a este niño para que saliera de la casa cuando él abrió el tanque, y el impacto me llevó a eso y él me tiró, allá me trayó. La tragedia ocurrió cuando la víctima llegó alrededor de las tres de la mañana, luego de compartir con una vecina y encontró a su pareja sentado en la galería de su casa esperándola. Yo me levanté cuando vi ya que abrió el tanque de gas y le dio tiempo como que gas se regara y prendió el fuego, y el juidero es mi muerte a ver. Cuando yo y mi mamá estamos saliendo, ya el padrato mío está afuera, el impacto de los cristales y la puerta nos dio entre la cara y mi mamá en el suelo, la herida en verdad un poquito grave porque tengo casi 60 puntos. Él le daba cada rato, él le daba. Luego de golpear a veras Pimentel con el mango de un pico hasta acabar con su vida, según los vecinos, Encarnación prendió fuego la vivienda provocando la explosión de un tanque de gas. Debido a las quemaduras, el hombre fue hospitalizado en calidad de detenido. Además, al menos seis vecinos se resultaron heridos por la explosión y fueron hospitalizados. En el hospital Darío Contreras, otra mujer falleció a causa de los golpes que recibió de su pareja en la habitación del hotel donde pasaban el fin de semana en Ciudad Nueva. Carolina Oleaga con esta tragedia. Lo que sería una tarde de compartir familiar terminó en tragedia el domingo cuando Luisa Betánces Fabián fue golpeada hasta la muerte por su pareja en un hotel donde ambos se hospedaban. Llevamos al parque iberoamericano, ya todos estábamos allá, mi papá, mi hermana, mi pareja, esperándola porque eso era lo que habíamos conversado. Pero entonces al ver que ella no aparecía, tuvimos que tomar una iniciativa porque llamábamos al teléfono y no contestaba, se le ha apagado. Y en algunas ocasiones contestaba, contestaba una voz masculina y decía que quién era ella, que quién es Luisa, que ese número es extraviado. La mujer de 56 años murió en el hospital Darío Contreras, donde fue atendida tras ser encontrada moribunda por los empleados del hotel en la calle Canela de Ciudad Nueva. Mientras el supuesto agresor, identificado como Edwin Andrés Jerónimo Mejía Álex Espallá, se encuentra prófugo. Anda suelta en la calle una persona que prácticamente es un psicópata, porque él cometió este hecho y se fue de lo más normal posible. Esa persona es un peligro ahora mismo y necesita ser capturada. Estamos a la espera de que el INACIP nos dé el informe oficial y estamos investigando el caso para luego dar un informe oficial en torno al mismo. Los restos de Betances Fabián son velados en la funeraria municipal de la avenida Charles de Gol. Carolina Oleaga, Noticias S.I.N. Ante la ola de homicidios y feminicidios registrados en los últimos días, la nueva ministra de Interior y Policía indicó que esa institución trabaja para dar una respuesta satisfactoria a la población. Todo homicidio significa una tragedia para la seguridad ciudadana y para las autoridades que estamos enfocadas en tratar de que la paz social sea lo que interne. Por eso hemos hecho esfuerzos desde el gobierno central y por voluntad del presidente de la República para que la Policía Nacional tenga las herramientas necesarias para poder estar en todo el territorio imprimiendo estas situaciones. París de Raful, quien asumió este lunes el cargo, ofreció las declaraciones a su salida de la primera reunión semanal de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana del periodo de gobierno 2024-2028 a la que asistió también la vicepresidenta Raquel Peña. Más adelante tendremos un reporte sobre lo que opinan psicólogos, sociólogos y grupos religiosos ante los casos que han dejado a varios niños como víctimas de maltratos físicos extremos e incluso la muerte. ¿Qué cree usted que las autoridades incluidas, las de salud mental, deben realizar una investigación conjunta ante las muertes violentas de niñas en circunstancias aún no esclarecidas o aclaradas? Esa es la pregunta de Twitter en la noche de hoy, aunque creo que en pantalla había otra, lo vamos a corregir. Recuerden, utilicen el hashtag o la etiqueta Opina S.N. También les recordamos que pueden ampliar todo lo que ven aquí y mucho más en nuestra página web, noticias.syn.com, ahí lo tienen en pantalla, el portal más completo de la República Dominicana. No me canso de decirlo porque todo lo que encuentran aquí en este noticiero y ampliado y mucho más ahí en noticias.syn.com.